Ingresan, gritan todo el rato que son policías. Yo soy uno de los que sale tirando, obviamente, vasos, tira una taza, tratando de ayudar a los vecinos, ¿cierto? Así ingresan estos falsos policías a un domicilio en San Miguel. Todo a vista y paciencia de los vecinos. Los vecinos empezaron a tirar botellazos y todos empezaron a gritar. ¿Cómo es lo que podemos hacer? ¿Qué más vamos a hacer? Tratan de forzar la puerta de ingreso a la casa. Mal resultado. Pasamos a escuchar bulla, me asomo y estaban tratando de ingresar por la puerta principal. Habían unos tipos encaramados ahí y yo dije, ah, nos van a robar. Los delincuentes optan entonces por derribar el portón. Visión lista y la turba entra. Fueron aproximadamente cinco sujetos que se trasladaban en dos vehículos. Uno marca BM, color blanco, y otro aparentemente una Ford Explorer gris plata. Entre ellos se dan indicaciones para el rápido ingreso. El segundo piso es su objetivo. Logran entrar al segundo piso, le pegaban una pata a la puerta. Nosotros estábamos escondidos en el clóset. Un hombre y una mujer son sus víctimas. Dicen que ellos solo logran ver a dos asaltantes que tenían sus rostros tapados y quienes se presentan como autoridades. Cuando empezaron a tratar de fuerza y girar la puerta decían policía, policía. Y cuando nosotros nos vieron, nos topamos la cara y nos dicen policía, policía. Nadie les creyó que era el policía, ni nosotros ni los vecinos, porque los vecinos rápidamente les gritaban váyanse, váyanse. El robo no demoró más de cuatro minutos. En su escape y frente a los gritos y los objetos contundentes que le lanzaban desde un edificio, muestran su poder de fuego. Las personas huyen en un vehículo. Uno de los sujetos, al parecer pregunto a un arma de fuego, efectuó tres disparos. Un turbazo que se suma a la lista de los otros cuatro conocidos públicamente entre abril y mayo. Maipú, Loprado, La Cisterna y San Miguel. Atracos que han quedado registrados en estas imágenes. Ahora los vecinos de este último punto aseguran que no es la primera vez que pasa. Donde había aproximadamente 10, 12 personas intentando acceder por nuestro otro ingreso. Un turbazo, exactamente. Nosotros como administración protegimos a la víctima. En este caso, los asaltantes robaron solo ropa de la pyme en la que trabaja la pareja. Aseguran que por la forma de actuar de los delincuentes, creen que ellos ya sabían por dónde moverse. Claramente era un dato, la verdad, porque no tenían nada planeado. Se robaron cosas tan tontas, teniendo otras cosas para robarse. No preguntaron por plata, por el auto, por nada. Sobre los protagonistas de este turbazo poco se sabe. Los dueños de casa creen que el coraje de los vecinos ayudó a que se asustaran y huyeran sin hacerles daño.